No, bien, la verdad que todo en general fue bueno, quizás no, en el momento del juego estamos ganando 1 a 0, tenemos que ser más intensos y seguir insistiendo en lo que somos, fuimos un poquito pasivos, después se rescata cuando entran los jugadores que están esperando afuera, lo hacen muy bien, el equipo le sostiene, la idea, presionamos, buscamos siempre, intentamos ser protagonistas, terminamos el partido de muy buena manera, así que bien, tranquilidad. Sí, sí, la verdad que contento, venía bastante, no enojado, pero sí, a veces no tan contento con el tema de no poder anotar, porque somos un equipo que va mucho al frente, que llega, que acumulamos mucha gente en ataque, entonces tenés que anotar, para no quedar expuestos, porque después sabemos que los equipos, sabiendo que vamos a buscar con tanta gente, tienen alguna oportunidad en contragolpe, entonces hay que anotar y ser fuertes en eso, hoy volvimos, va a dar confianza, va a dar tranquilidad para que tomen mejores decisiones arriba.